La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Implicadas están todas las escuelas municipales, las vinculadas a cultura sobre todo. 50 pases de espectáculos se esperan compartir en la séptima noche en blanco de Cartaya en este viernes día 15 de julio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ana Botillo. Ella es hablar de cultura, es hablar de pintura, es hablar de dibujo y de ilusión, porque una imagen a veces dice más que mil palabras. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Nos alegra muchísimo poder contar contigo y primeramente nos gustaría saber cómo os encontráis, profesorado y alumnado, ante estas horas que ya quedan muy poquitas. Bueno, pues mira, la academia, como sabes, terminó, finalizó el curso en junio, pero tenemos un alumnado muy implicado con todo lo que tenga que ver con la academia de pintura. Por supuesto, participamos en la noche en blanco, Mari Carmen, Cavaco y yo, que vamos a hacer una pintura en directo, nos falta nuestra compi Verónica López, que ahora mismo está de baja, pero haremos algo para que disfrute toda la gente y después permanece en el tiempo, ¿no? La verdad es que no podemos decir en sí lo que vais a hacer, porque lo suyo y la sorpresa es que vayamos a ver ese directo, pero vamos a adelantar un poquito y vamos a dar titulares, dimensiones, colores que vais a utilizar, dónde vais a estar situadas, a partir de qué hora comenzaréis y antes de qué hora tenéis que acabar vuestra obra de arte. Vale, mire, vamos a estar situadas en la puerta del ayuntamiento, que es una zona que va a estar allí de paso y toda la gente nos pueda ver. Dimensiones, un cuadro grande, no tan grande como el último que se haya acostumbrado a ver, ¿no? Pero mide dos metros cuarenta y cuatro por uno veintidós. Vamos a pintar por separado, pero a la misma vez juntas, porque son dos cuadros en uno. Y, bueno, el colorido va en función a la temática que conlleva este año La Noche en Blanco, que no sé si será titular o no. Bueno, pues, ¿qué temática es? Explícanos un poquito. No quiero yo hacer ningún spoiler, aunque creo que no lo haré. Este año va a ser dedicada mucho al folclore onubense. Claro. Nos hemos inspirado en buscar tradiciones o cosas que representen el folclore nuestro. Bueno, eso ya está publicado en las noticias, en la página web del ayuntamiento. Se habla de folclores, se habla de flamencos, se habla de gastronomía. Pues un poquito de todo, ¿no? Lo mejor es que la gente vayan a verlo. Claro, eso es. Comenzaréis a partir... Hay que verlo, participar y disfrutar de la Noche en Blanco, que es una noche mágica en Cartagena. Además, ha convertido en referente en la provincia. Sí, te preguntaba también, Ana, sobre el horario, teniendo en cuenta de que se alarga mucho en el tiempo, ¿vosotros también os alargaréis o tenéis una hora para finalizarlo y que la gente ya puedan verlo totalmente acabado? Bueno, nosotros empezamos a las 10 y tenemos previsto terminar a las 12. No es obligatorio que terminemos ahora, pero más o menos el tiempo que tenemos estipulado. Un par de horas de trabajo. Un par de horas en vivo. Eso lleva muchas horas de trabajo ya de pensarla y de practicarlo. ¿Cuántos colores vais a utilizar? Pues toda la gama que tenemos. Todos los colores. Al ser un dueto, aunque vais a pintar por separados y después se va a unificar, ¿ya sabéis lo que va a hacer cada una? Sí, sí. Ya hemos estudiado el diseño. No pintamos en directo sin saber lo que vamos a pintar y ir a la impronta. Hemos estudiado un diseño y una forma y los colores. Oye, y después de dos años y Noche en Blanco, ¿cómo están las ganas? Pues la gente está deseando y nosotros deseamos que la gente disfrute con todo lo que cuente de cultura, se ofrece. No es la primera vez que vosotras participáis en la Academia Municipal de Pintura de nuestro ayuntamiento. Y normalmente vemos después en exposición esas obras que se convierten en obras de arte y que las vemos en determinados lugares. ¿Ya le hemos buscado la ubicación a esta que vais a hacer esta noche? Pues todavía no. No sé, una vez que se termine ya no sé dónde decidirá imponerlo. Y un titular, para que nadie se quede en casa, para que todo el mundo vaya a la noche en blanco y sobre todo os vaya a visitar. Recuérdanos la ubicación y a partir de qué hora y que nadie se le olvide ponerse algo blanco y de que vaya. La hora de la noche en blanco comienza hoy a las 9 de la noche, a las 21 horas, da comienzo. Nosotros concretamente la pintura a las 10 de la noche en la puerta del ayuntamiento, de 10 a 12. Pero como sabéis, a lo largo de esas cuatro horas hay muchísimos obstáculos en todas las calles del centro. Pues no sé qué titular podría poner yo. Noche Mágica. Noche en Blanco, Noche Mágica. Hay que salir a la calle a disfrutarla. Noche en Blanco, lo apunto, ¿eh? Noche Mágica. Nos vemos. Una noche que tiene mucho trabajo detrás, pero muchísimo de mucha gente. ¿Y sabemos los cartelleros valorar esas horas de trabajo que tiene detrás? Desde Cultura, de verdad, de Cultura y de Obras y Servicios, bueno, casi todos los departamentos participan en esto. Llevamos muchas horas de muchos cedes, un cable por aquí, una luz por allí, unas letras, un decorado, un micrófono, un altavoz. Y todo organizado para poder colocarlo en los dos últimos días. Bueno, pues ahora sí que te vamos a dejar, te vamos a desear toda la suerte del mundo para ti, Ana Botillo, para tu compañera Mari Carmen Cabaco. Y que nada, empezáis a las 10 de la noche, acabaréis en torno a las 12. Estará en exposición para que podamos pasear y ver esa obra de arte. Y Noche en Blanco es Noche Mágica. Mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias. Nos vemos. Viernes 15 de julio, la magia de la cultura se apoderan del centro de Cartaya. Infinidad de actividades y actos culturales inundarán los edificios más emblemáticos, plazas y calles. Ven a disfrutar de la cultura en mayúsculas. Ven a Cartaya. Ven al poder de los sentidos. Los sentidos. Los sentidos. Ven al poder de los sentidos. Noche en los sentidos. Apertararararararararararararar. Precisарética. ��, por favor. Yo wyboda yeren. Esca Workers.